¡Aquí está esperando, nada más de nada, no! ¡Que Manuel Horta! Así que ahora, como yo sé que me vais a dar un aplauso muy fuerte, voy a aprovechar para sacar la foto de esta hermana de Gile que parece el lunes de Pentecostés. ¡Vámonos! Venga, yo lo presento y usted va a aplaudir. ¡Manuel Horta! ¡Vamos, hombre! ¡Vámonos! 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 Amigos, gracias por acudir a este acto tan bonito y tan emotivo como es. Para eso es que se viaga, se traduce un amigo a la letra, el carretero de Gine, y yo le puse la música a una nocia de bohemia. Así que con todo mi corazón, para todos los que siguieron y para Antonio el carretero de Gine. De entre todos los cielos, el que iba andando a mi lado, el que iba andando a mi lado, de entre todos los cielos, el que iba andando a mi lado, me tiene el carretero de Gine. Y en el hogar, la cruzó su peor y triste la mirar, que le pasa el carretero, porque está serio y no habla. Y me contó en los cielos, que el cielo un día no me creía, porque se le fue a los cielos, un chiquillo que tenía, que también, que también fue carretero. Yo le rezaba a la mía. Y llegó la rociera La carta en los pechos Escrita de puño y letra Y vale de un coaprecio El número de una cerda Las iniciales de un preso Y pecando de atrevido Yo reconozco mi falta Y en el remite le digo Vete, 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 papá A mi Virgen de Rocío Sácame tú como fue Madre mía como sé Y te dejo prometido Que te hago una dorada Desde mi puerta Rocío No, no, no No, no, no No, no